Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Damas y caballeros, mis niños y niñas Espero todos se encuentren excelente Mi nombre es el Tío Hack Y empezaríamos de inmediato con nuestra saga Que estamos actualmente subiendo Correspondiente a la saga Tomb Raider Este Tomb Raider, obviamente que ves en pantalla Corresponde al Tomb Raider Osorreador Que lo estamos subiendo desde julio del 2020 Es así, y tras hacer un breve resumen Comenzamos de inmediato Como siempre, mandamos saludos a todos los hermanos Que nos acompañan en el grupo de WhatsApp También, y a todos los suscriptores Que de vez en cuando los reviso a cada uno de ustedes También sería suscribirte, darle un me gusta Actuar la campanita de notificaciones Para que veas todo el contenido y no te pierdas nada Prácticamente todo este contenido Todos los videos son programados Para que no te los pierdas Empezamos en breve Vamos a hacer acá lo que es la video guía número 14 De Tomb Raider Survival Correspondiente a la aldea de la montaña Última parte Si, por fin, muchachos Por fin, última parte Video guía 14 Pero tranquilo, si falta mucho Ya, solamente adelantar algo Mientras yo hago todo lo que es O sea, voy matando enemigos Voy descubriendo cosas, etc. Los coleccionales, todo Sigue mis coordenadas, ¿ya? Cada paso que doy Porque la aldea de la montaña Fue muy, muy larguísima Esta viene siendo la última parte Como ves, ya salimos del nuevo periodo del abismo La vida anterior Y nuevamente nos encontramos en la aldea de la montaña Pero en esta ocasión En otra parte Acá Por acá vamos Ves que todavía faltan algunas cosas Por explorar Cosas faltantes Por ejemplo Acá Arriba Ahí Hay religias Faltantes Tesoro GPS Acá Otra religia Acá Hay también Otra oculta Y un documento, ¿ya? Empezamos Empezamos Retomamos Vamos inmediato A acampar Y te vas a dar cuenta Cuántos restos tenemos Acuérdense un rato Fijarte en los restos que tienes Justo cuando creía que nada podía empeorar en esta isla ¿Qué eran esas cosas del monasterio? Iban vestidas como la guardia de la tormenta Y los sonidos que emitían No parecían Humanos Mierda, Lara Escúchate Estás hablando igual que tu padre Parecen los restos de una civilización perdida Vale, ahora sí que estoy hablando como mi padre Lo único que sé es que han matado a esos hombres Y algo me dice que también podrían matarme a mí Pero ahora no puedo pensar en eso Sam corre peligro y tengo que ayudarla Cuenta conmigo Ah, esta es muy buena Matar al esquivar ¿Correcto? Vamos a ver si la tenemos No Esquiva hábilmente a los enemigos más débiles Y atacarlos desde cerca Para matarlos al instante Esto voy a hacer con el fiole Ese deshierro Para instalar Y los matas al instante Créeme que es muy brutal Mira, acá al final tenemos los restos ¿Ya? ¿Se acuerdan de esas cajitas de madera? Que siempre descubrimos en todo Conrader Claro, 1.474 restos ¿Ya? Les sirven siempre para limpio y mejorar armas De nuevo ¿Ya? Mira, vamos a ver qué es lo que tenemos Mira, como ves, ahí tenemos lo que es el fusil Por favor, muchachos Asegurarte de tener los cargadores completos También La escopeta de trinchera La descubrimos en el monasterio del abismo Ahí está Siempre cargada En esta ocasión tenemos todo cargado Vamos a ver pistola Con silenciador Mejora 1 Y el arco, nuestra no principal También Empezamos mucho Sigue mis coordenadas para que no te pierdas ¿Ya? Acabo incompletando todos los últimos coleccionables Pero faltan muchísimos todavía ¿Vale? Ya, nos vamos para el fondo Allá Este ruente no Sigue para allá Ya está Ya está, mira Esta bolsa está para quemar Obviamente nos acercamos Encendemos Encendemos lo que es el pedernar Lacrimamos Y ya tenemos resto Una cajita más Nada mal Siempre recogerla Mirá Dos de tres piezas de fusil Encontradas Mirá Para que veas ¿Esto cómo se hace? Mirá Esta es una pequeña trampita O para que tú Utilices la estrategia Y el cerebro ¿Ya, hermano? Mirá Esto está para quemar O para empujar También con el arco Y para quemar Esta bolsa Que está muy alta Yo lo he intentado Varios bits Acostados Pero sí ha presentado Que no existe Por acá Este acusito Un César Pero para nuestra pistola Del Un Por aquí Siguiendo en las coordenadas, si lo cuentas. También recuerda que este tipo de cajas también tienen restos. Pero mayor cantidad. Por ejemplo, siempre son como 70 o 65. Primero, ¿qué es lo que hacemos acá? Encendemos un poco. Ahora tú te bajas con paciencia. ¿Cierto? Utilizas solamente tu cerebro. Y ahora, esta cosa que no está encendida, simplemente la enganchas con el arco. ¿Ya? Y la aquí. Y va a alcanzar el fuego. Se queman las cuerdas. Mirad. Ahí ya está. Y desde este otro lado. Por acá. Una lara. Una lara. Tal vez bien. Ahí sí puedes alcanzar la bolsa. Vamos a ver si alcanza o si no la hacemos del otro lado. Ya. Pero tiene que quemarse. No. No se quedó. Ya calma mucho. Calma. Yo te dije que esto es con paciencia. Solamente utilizando tu cerebro. Calcular bien el ángulo. La bolsa está justo viva. En la viva. El cúmaras. Ahí en la viva. Retroció un poco. No importa que la rama del sensor den la vista. El cúmaras. El cúmaras. El cúmaras. El cúmaras. El cúmaras. Y ahí está. A ver si alcanza o si alcanza. Ahí alcanza. Como ve siempre. Direccionar bien la cuerda. Al enganche. Entonces. sacamos varios restos, el de la caja de cabina tálica, que son los GPS, a veces lo cogemos, correcto, sí y ahora sigamos por acá, por acá cuidado, mucho cuidado, miren los subtítulos, ¿se acuerdan muchachos desde la guía 1? que activamos siempre los subtítulos, completamente, ahí están marcados los subtítulos de conversación de enemigos, ¿vale? así que bien preparado con agilidad, esquivando y que no te veas al final siempre pasa lo mismo queman a una pobre chica y todo vuelve a la normalidad tío, estoy harto de este maldito sitio, me quiero largar la mano es lo que queremos un momento un momento este poste está acá la cuerda de este primer sitio donde está este campamento acá había un poste ya al cual engancharte no utilizas la cuerda simplemente para hacer estamos haciendo todo lo que nos faltó damos a 2 y a 14 para que no para que no nos descubran esto vamos a a tener que tomar el tramo de de arriba los enemigos están en estoy muy cerca cuidado por favor están abajo los enemigos pero si te vas con mucho cuidado voy a tener claro enemigos abajo correcto es malo si te van abajo eso es GPS encantado así que es mucho cuidado vamos a mirar están allá hay uno y allá hay otro y allá hay otro y allá hay otro mirá tranquilo carna cuidado acá hay que ir solamente guiamos por una caja de restos está allá lejano y van a estar por frenar allá vale tranquilo por favor recordemos muchachos que ya avanzamos un par de días ya por eso se pone más peligroso esto ya no te encuentras con enemigos eh desarmados ni desprevenidos ahora te encuentras con enemigos con fusiles subfusiles etc armados con coraza y cuidado con las bombas monos que te tiran al cuerpo así que por favor mucho cuidado vale uy como te voy a ir para abajo cuidado cuidado si te descubren obviamente lluvia cubierta ya pero si no te encuentras que te encuentras en el que te encuentras vale puedes distrairlos por una fecha vale a ver el quecho lindo y reciso lindo y reciso sonero dios socorro cuidado con el otro lado cuidado con la bomba molotov por favor muchachos deja que el fuego se propague no te gane cerca del fuego otra vez cuidado por favor muchachos si te quema si te quedas si te quedas encima del fuego obviamente te hace daño mierda esa maldita bomba molotov es la que estorba tengo que eliminar tengo que eliminar al cabrón que está tirando la bomba carajo ahí estás carajo sal de ahí el cobarde ay hermano intentamos darle headshot de una pero muy difícil el muy cobarde se esconde el muy cobarde se esconde se esconde ahí está por fin mucho cuidado aquí queda otro recuerda eran tres dos con sus fusiles y uno con que jodida con la bomba molotov cuidado uno cuidado todo es mala estáis queriendo son los heads muchachos en la próxima les voy a dejar una recopilación de los mejores heads que hemos hecho hasta el momento ya puede ser un 42% completado ya es lo que hemos hecho por el Conviver así que les voy a dejar un video cortito puede ser dentro de un par de semanas con la recopilación de heads y remates que hemos hecho ya o sea los mejores que que llegaban el mejor pero no los había dejado y ahora que hacemos bueno vamos abajo por el sector de abajo como por acá vamos a buscar los últimos los últimos objetos faltantes ya recuerda que no venga el tiene que ser cerca tuyo déjame cargar el el fusil no deja cargado que siempre recuerda armas cargadas por favor no te confides no es un lugar pacífico existe una de esa madre no, no, no eso es mentira eso es que hubiese encontrado ahí abajo esto como lo destruimos, ahora sí muestra el pozo lo podemos destruir, ¿y cómo? bueno, en las copinas de trincheras lo descubrimos recién en el monasterio de la India estos son partidos para la jovena no pueden ser ni más continuamos Dios, ha faltado poco ¿estás ahí? estoy aquí ¿estás bien? ¿qué quieren de mí, Lara? ¿un ritual de fuego? esto es cosa de locos escucha, voy a ir a por ti voy a sacarte de ahí por favor ayúdame, Lara te lo prometo te lo prometo, Sam ¡Eh! ¡Ha cogido a Sam! ¡Sam! 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 ¡Ayúdame! ¡Dejadla en paz, cabrones! ¡Dejadla en paz! ¡Ayúdame! 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 la parte de la aldea de la montaña para completarla al 100% ¡Ayúdame! 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 me tengo que confiar si el salto es muy calentado ah, ya, ahí ya teníamos algo por hacer como siempre lo que estamos haciendo son pequeños tips de quemadura de cuerda, por ejemplo, de alcance con bolsas, etc. y enganche también, para recoger las bolsas que están muy altas vamos, vamos, que le alcance ahí está cuando nos encontremos con algún documento, los saltamos ya, ya que son muy largos muy inteligentes tened mucho cuidado, porque hay enemigos por todos lados, que sabemos que están registrando la bien traída a ver, a ver, que tenemos por acá el foro GP se ha encontrado, ¿ves? ahí está poco a poco a ver por acá no 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 se no pero no 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 Por favor mucho cuidado Pueden haber más Pueden haber más No se puede examinar Los soldados estadounidenses No abandonarían sus placas No creo que ninguno saliese Algunas reliquias se examinan Otras no Estamos recogiendo Todo lo faltante Para que la aldea de la montaña Vean que se completa al 100% ¿Dónde está hecho? ¡No! 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 Mira que tenemos por acá Ladrona de huevos! Vamos a ver que esta misión secundaria Queda bastante compleja Porque son muy pocas Pero no se está muy amplia Desafío completado ¿Ves? Si te perdiste Si te perdiste Todo lo que es ladrona de huevos Te invito a lo que es Ver las videoguías anteriores ¿Ya? ¿Ya? Acá hay ¿Cuántas? Ah, ya sé, ya sé Ya entendimos Prendes esta Vamos a hacer la de abajo La tiras Para que se quemie la parte de la cuerda Vamos a ver Ahí está Y ahora está alcanzado Se me está quedando Una caja Carajo Y ahora El cálculo Solamente para Para dejar Cargar las dos bolsas Ni modo A ver Ahí tenemos una Esta Para ver Que La podemos Hacer desde Acá por así De este rincón Va a tener que ser del techo Ni modo No me quiero perder Ningún resto ¿Me entiendes? Vamos por esta Estada O mejor ¿Ya? Hasta calcularlo bien ¿Ya? 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 Vamos a alcanzar Ahí está Bien Y desde este otro punto Vas a quemar Esta bolsa La segunda Calcula bien Por favor Me demoré mucho En la otra Ahí nos Me demoré mucho ¿Ya? ¿Ya? Ahí alcanzó La segunda Más cajas Todavía Mejor aún Otra caja más Y acá Hay un tercer Ops Uno de los últimos Que estaban Arriba Es 15 De 15 S Ops Completado Y bueno Estamos bajando En este momento Vamos rumbo A los últimos Objetos faltantes Un pequeño tip También Que te puede servir Ya sea Puente de experiencia O más restos Por ejemplo Matar animales Por ejemplo Pájaros Conejos Ciervos Jabalí Etcétera Ya Todo Todo Te da 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 Por ejemplo El jabalí Ahí Pero cuidado Con las balas Que vas gastando Cuida Tus balas Mientras más grande Es el animal Como el ciervo Y el jabalí Más experiencia Y resto Adicionales Ganas Te da 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 ahora vamos bajando, mira, a ver que objetos se nos quedan, están bien arriba algunos para completar el de la montaña al 100% nos falta todavía ir un poco más allá, ir desbloqueando cosas por ejemplo tablas de madera, cajas, etc. puertas de madera que se pueden enganchar y tirar mata gallinas también todo animal, ya sean estas gallinas que están acá, todos suman restos mata a mostreras, todo mira acá atrás, en esta puerta que se puede enganchar con la cuerda tiras de ella, rompen la puerta, y acá, voilà, tenemos la última reliquia es Arction, una raíz usada en campo para combatir las inflamaciones tras nuevas herramientas, nuevas armas, se desbloquean varias cosas, por ejemplo puertas que no puedes abrir, enganches que no puedes abrir, etc. el próximo objeto está... uuuh, está muy lejano ese documento está muy lejano vamos a tener que marcarlo con un punto estos faltantes se van desbloqueando a medida que vamos destruyendo las puertas esas puertas que tenían como pinches pinchos, digamos se desbloquean dando un tiro con las protetas de truqueo ahí se destruyen automáticamente voy a poner salto la puta madre afirma que bien mira esas puertas se desbloquean simplemente con un disparo con la escopeta que ya obtuvimos actualmente por ejemplo desbloqueamos esta puerta con un tiro con la escopeta de trintera y listo ya le damos a esta otra y está muy bien ahora tenemos la posibilidad de encender esto y me fijé prácticamente que hay una bolsa colgando en restos que no se me explique nada siempre recuerdo eso que no se me explique nada para enseñarte todos los tips entonces ven de ahí más cosas ven de ahí menos etcétera ves ahí hay una bolsa más si es que te faltan cajas de restos simplemente ahí te digo el lugar exacto la idea es seguir avanzando hacia arriba ahí ya sí que es lo que tengo acá solamente no olvidarme los tramos que hice anterior salgo por ahí sigo subiendo por ahí por la esquina, por el borde si quieres recoger todo hermano si lo están viendo la guía si quieres completarlo al 100% te sugiero quedarte hasta el final para que no te pierdas si algunas cosas faltan salto por acá y este techo que estaba casi todo lleno de puertas bloqueadas ahora sí se puede ingresar lo bloqueamos una puerta con el escopetazo que leímos esta también y esta otra también tal vez habían dos cajas 20 restos más que no vienen nada de mal aunque sean pocos los restos igual, todo suma la caja que cayó de una bolsa quemada ahí está, recogida ahora yo simplemente voy bajando bajando y voy a volver a una casa fíjate bien, aquí en casa voy a volver a la misma de antes ya y avanzo, avanzo por acá en el centro destruido del avión por acá, por acá y cuál es la casa? bueno, es esta, el de la derecha esa es pero ubicas en el centro del techo ya tienes que ganarte en el techo subir y esto es para qué? bueno, te preguntes para qué? porque hay una cuerda pero sumamente larga que te lleva hasta arriba, al fondo sigue subiendo que no se te ocurra o si no cualquier botón o si no te caes te saca la madre lo puedes hacer y lo que es? no, no, no. con una bala subimos por acá nos colocamos también en el piso el de esta cabaña mira lo que resulta hacer por acá y el equilibrio ya por favor calcula bien que no se vaya a seguir para abajo porque si no le sacan la madre o caer mal o lo que va a comprar es un suicidio y como me doy cuenta muestra que esta guía está siendo larga larga esto es lo que decía esta parte de arriba estaba bien lejana se desbloquea con el disparo con la escopeta de trinchera le das y ahí se desbloquea lo que es el documento ahí tienes acceso inmediatamente a él y lo saltamos como siempre porque puede ser realmente lector aquí y ahora frente a vuest... ahí no queda ningún objeto más ahora nuevamente vamos para el sector de daño para el fondo al final supongo bajamos por acá para ahorrarte tiempo no sigas bajando por escalones simplemente utilizan las cuerdas bajas por acá imagínate si te bajas por la cuerda y te queman los brazos si no usas el piel imagínate que vas bajando con los puros brazos con las puras manos y ahora llegas a quemar yo no aguanto el dolor le llamo la cama entera por acá hacemos el enganche que no existe justo al borde con el... con este extremo este palo que está acá enranchamos cuerdas y ahora por acá podemos saltar y bueno muchachos el último detenente y lo último de toda la aldea de la montaña se encuentra acá arriba de esta campana el último documento se encuentra por acá arriba y después vamos a hacer la revisión de cómo quedó la aldea de la montaña completada recorte todo lo posible ya está no me falta de nada estoy por encima del resto de sacerdotisas de la corte de la reina del sol me están... voilà 100% completado ya sea encampamento reliquias tesoro gps tumbas asaltadas también misiones secundarias como ladrona de huevos iluminación todo completado al 100% ya la aldea de la montaña se... la puse en orden esto va a quedar en una lista de reproducción si es que la desea revisar de todas maneras ya todas estas guías van quedando por orden y las voy eh... organizando ya para que la vea si es necesario nos vemos eso sería nada más después nos vemos en el próximo día eh... como siempre lo hacemos todos los meses un pequeño retraso o el problema de eh... deuda masiva felicitado nos vemos muchachos eso sería nada más el frío lo que es el frío nos vemos